Me cuesta hablar porque estoy salivando demasiado. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nueva aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces hola de nuevo. Esta es la segunda parte de mi receta de salsa boloñesa. Hoy día vamos a hacer una lasaña boloñesa con la salsa que hicimos. Yo la congelé desde la semana pasada que la hice y la acabo de probar y está tan rica como esa vez. Así que ahora les voy a enseñar cómo hacer una salsa blanca. Vamos a aprender a armar una lasaña, la vamos a hornear y la vamos a comer. O bueno, yo la voy a comer y si ustedes la hacen en sus casas, también la van a poder comer. Así que si te gusta la lasaña, no te olvides de darle dedito para arriba a este video y también suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Y ahora voy a hacer esta lasaña boloñesa, así que si quieres saber cómo se hace, entonces sigue mirando este video. Para comenzar entonces vamos a hacer la salsa blanca. Yo tengo acá mantequilla y harina que la voy a derretir y cocinar por un minutito. También con un poquito de nuez moscada recién rallada que queda delicioso con esta salsa. Y luego ya le vamos a ir a echar la leche. En verdad es lo único que voy a cocinar hoy porque ya hice la salsa boloñesa y a raíz de mi mezcla de queso parmesano y queso mozzarella. Y tengo también congeladas unas pastas frescas que hice para la lasaña. Si quieres ver mi receta de pasta fresca, puedes ir a ver en el mismo link donde está esta receta. Ahí se los voy a poner también. Obviamente si quieres usar pasta comprada para hacer tu lasaña, está perfecto también. Asegúrate de mirar las instrucciones de la caja que compres para asegurarte de que la pasta quede bien cocida en el horno. Entonces le echo la nuez moscada a la mantequilla con la harina, los derretimos y luego dejamos que se cocinen por un minuto. Luego de este tiempo los sacamos del calor y le vamos a agregar la leche de a pocos. Esto va a garantizar de que no tengamos ningún grumo en nuestra mezcla. Una vez incorporada toda la leche, regresamos la mezcla al fuego y hacemos que hierva. Una vez que hierve, dejamos que se cocine en ese punto por un minuto. Y luego vamos a pasar a echarle sal y pimienta y ya está lista para ser usada. Ahora vamos a la parte divertida de armar la lasaña. En la base del molde le pongo siempre un poco de salsa blanca que evita que la pasta se pegue a la base. Luego va mi primera capa de pasta. Recuerda que esta pasta fresca yo la hice anoche y la tengo congelada, así que no necesito precocinarla porque es fresca. Puede ser que si usas pasta comprada, tengas que precocinarla antes. Encima de la pasta va a ir la salsa boloñesa, una cantidad generosa. Y encima de la salsa boloñesa va a ir un poco de salsa blanca y también nuestra mezcla de queso mozzarella y queso parmesado rallado. Esta capa la vamos a hacer unas tres veces más antes de llegar a la última capa de pasta. Te recuerdo que para ver la receta completa de esta lasaña tienes que ir al link de la descripción de este video que te va a llevar a mi blog donde puedes ver muchísimas más recetas. Para la última capa vamos a poner solamente pasta, salsa boloñesa y queso. En esta capa no va salsa blanca. Ahora va a ir a un horno precalentado a 200 grados centígrados o 390 Fahrenheit. Y quieres ver que esté súper dorada, burbujeando y que huela increíble. Esto va a tomar de 30 a 45 minutos. Una vez que la sacas del horno, sí o sí tienes que esperar a que se enfríe un poco, unos 15 minutos por lo menos, para que los líquidos de adentro puedan cuajar ligeramente y no se te desarme al cortarla. Probémosla. Estoy en el paraíso. No saben lo rica que está esta lasaña. Entre el queso, la salsa blanca, la salsa boloñesa que les enseñé la semana pasada que es espectacular. Me cuesta hablar porque estoy salivando demasiado. Esa fue mi receta de lasaña boloñesa, espero que te haya gustado. Si te gustó no te olvides de darle un like a este video. Esa fue mi receta de lasaña boloñesa, espero que te haya gustado. Si te gustó no te olvides de darle un like a este video. Te invito también a seguirme en todas mis redes sociales y mandarme una foto si es que haces esta receta que me encanta compartirlo en mis stories. Muchas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. Chau.